de este bonito cajón de ranchos y lornos, cajón tan poderoso como el nuevo fronteo del 2011 Ahí está el jinete, ahí está el jinete, jinete nacido fuerte, nacido por Es un jinete que está arriba sobre los lomos de este bonito ejemplar Ahí está como si fuera Poco sosteniéndolo con su camisa Rockler Y Pidierre, ponga las decisiones de banquero Ahí está poniendo los cuatro miembros anteriores y posteriores Pongan la atención porque van a volar pedazos de jinete, pedazos de chaparrera ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Traemos bueno, traemos bueno un sensacional jinete para un sensacional ejemplar ¡Vámonos! ¡Vámonos jinete! ¡Saquen las cámaras y los celulares! ¡Vámonos a grabar esta monta! ¡Esta monta la vemos! ¡La vemos todos! Ahí estamos en vivo, al aire y a todo color ¡Soy su amigo, soy Juárez, el vaquero! Conocido por la sierra y mixta poblana Ahí estamos, es un jinete que cuando no está champeando, está en el Mexlub ¡Pongan a pisar, vaquero! Ahí está, ¡Vámonos! ¡Vámonos a la monta, vaquero! ¡Fuerta! ¡Ahí pide puerta! ¡Fierro! ¡Ahí con una chingada! ¡Ahí está el jinete! ¡Ave María Purísima! ¡Clamándolo! ¡Castigándolo! ¡Sembrando! ¡Se queda, se va, se va, se va! ¡Se va al jinete! ¡Suéltelo un aplauso a este chamato!